El Centro de San Salvador siempre se ha caracterizado por ser uno de los lugares más concurridos del país debido a la cantidad de negocios y ventas informales que en él se encuentran. Luego de la cuarentena obligatoria, vendedores han reabierto sus negocios, pero lo hicieron tomando las medidas necesarias para evitar contagios. Digamos que hemos usado el uso obligatorio de mascarilla, el alcohol gel, estarnos sanitizando a cada momento cuando tocamos dinero y obligar al cliente que use mascarilla para poder comprar. ¿Ustedes le entregan alcohol gel a los clientes que vienen? Les echamos alcohol gel cuando vienen a comprar. Pues por el momento, por precaución, no estamos dejando que el cliente se mida la ropa acá, ¿verdad? Entonces lo que se le ha dado de opción es, si algún caso se lleva la ropa y no le queda, puede venir a hacer cambio. Siempre nosotros sanitizamos la ropa, la secamos y después la guardamos nuevamente. La Alcaldía de San Salvador ha habilitado en un sector del centro un espacio peatonal con el objetivo de que las personas se movilicen de forma segura y con más distanciamiento. Desde que estamos iniciando en su primera fase de ordenar un poco, hemos comenzado con estas dos cuadras, entre la 11, 9 y 7 avenida, esperando un poco dejar libre el paso peatonal, porque esa es la intención de que los peatones puedan circular de manera más segura. Las ciudades municipales tuvieron a bien hacer una coordinación con los vendedores y de una manera ordenada y pacífica se llegó a un acuerdo con ellos para que las ventas se pudieran de alguna manera quitar justamente de este espacio y que ahora pueda ser utilizado por los capitalinos para que puedan circular de mejor manera. Sin embargo, los vendedores desalojados aseguran que hasta el momento no se les ha otorgado otro lugar para poder continuar con sus ventas, por eso han tenido que recurrir a usar carretones para poder comercializar sus productos en distintos puntos del centro de San Salvador. ¿Y usted qué medidas está tomando también para prevenir los contagios con la gente que le viene a comprar a usted? Fíjese que por lo menos nosotros usamos la mascarilla, los lentes, andamos al colmo, andamos en nuestro botecito de alcohol, cada vez que hacemos nosotros tenemos aquí el alcohol y andamos al colgelmo, procuramos no estar muy unidos todos los vendedores, son distanciamientos que nosotros hemos tomado por bienestar de nosotros mismos. Doña María Elena Durán tiene su negocio de calzado en este sector del centro y cuando un cliente llega para poderse medir los zapatos, le coloca una bolsa en el pie para mayor seguridad. Fíjese que nosotros le damos lo que es una bolsita ya desinfectada que solamente así como calcetín que se lo pongan y luego nosotros lo desinfectamos, se lo damos en la bolsita desinfectada ya que se la lleven para que... ¿Y el zapato que se envió lo desinfectan si en todo caso no se lo lleva? Si no lo lleva, sí, empezamos a desinfectarlo y lo ponemos. En otros casos, los vendedores han optado por guardar el distanciamiento entre ellos mismos. Sí, pues ella es mi hija, pero siempre mantenemos esas medidas, ¿verdad? Ahí para dar un ejemplo, ¿verdad? Periódicamente, la Alcaldía de San Salvador también realiza jornadas de limpieza y de sanitización de las calles para reducir las posibilidades de contagio en esta área. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos. ¡Gracias!